Fecha a fecha, nuestras parejas comprobaron el cariño del público y la satisfacción de ver recompensado así todo el esfuerzo demostrado en el set. Luego de una destacada trayectoria y superando en algunos casos, dolencias físicas, Tula Rodríguez junto a Giovanni Kral y Melisa Loza junto a Cristian Domínguez llegan a la gran final. Esta será sin duda una de las fechas más esperadas. El final de una dura y fuerte competencia que forma rivales, pero solo en el escenario y como el 2010 no acaba, muy pronto un nuevo Amigos y Rivales con personajes frescos y con pruebas nunca antes vistas. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Excepto Bartola. Bartola está pensando, mamita mía, mañana la gente me va a criticar por mis decisiones, pero no es así. Voten por lo que consideren y vamos primero con los votos para Tula y Giovanni. Los votos para Tula y Giovanni. Por favor, Yuli. Ocho puntos, Vania. Ocho puntos. Sergio, ocho puntos. Bartola, nueve puntos. Nueve puntos, Tati. Tatiana, incógnita. Ojo, ya se está acumulando la incógnita del canto más la incógnita del baile con Tatiana. Muy bien. Ya tenemos la suma. Ya la tenemos entonces. 87 puntos acumulados hasta el momento. Vamos entonces con la votación para Melisa y Cristian. Adelante. Yuli, ocho puntos. Vania, siete puntos. Sergio, siete puntos. Bartola, nueve puntos. Tatiana, nueve puntos. Y Tati Alcántara nuevamente en secreto. Y suma, señores y señoras. Total, empate. 87 puntos. ¡87 puntos! Y falta la votación de Tatiana Alcántara más los tres puntos de la web. Nos vamos a un corte. Y señoras y señoras, y el Perú conocerá en el próximo bloque al ganador, a la pareja ganadora de Amigos y Rivales KR. ¡Agua para los chicos, por favor! Si no, no llegamos. Tranquila. Estamos rezando todos porque todo el mundo quiere saber cuál es la final. Adelante, Romero. Bien. Gracias, Katia. Efectivamente, la hora de la final. Y aquí está el cartón que representa. Obviamente no es el cheque en persona. Así se usa. El cartón. No vayas al banco con esto, por favor, Cristian o Giovanni, si ganan. Los 7 mil dólares. Muy bien. En primer lugar, Amigos y Rivales, y tenemos a la representante del Ministerio Público, la señora o señorita. Señorita. Muy bien, del Ministerio Interior. Perdón, la señorita Albenia Soto. Aplausos para ella. Y al notario público de Lima, el doctor Luis Roy Párraga. Bienvenido también, doctor. Le agradecemos mucho. Él tiene en las manos el sobre con el voto de la web. Y ahora sí, señores y señoras, pedimos ahora el cuadro con todos los votos, no solo los secretos, todos los votos obtenidos hasta ahora, faltando la página web. Adelante entonces. Déjenme ver la pantalla, por favor. Ahí está. El puntaje es Tule Giovanni, 141. Melissa y Cristian, 142. ¡Wow! Señores y señoras, hay un solo voto de diferencia. De manera que sí, sí, hoy día, como muchas otras fechas, el voto a través de la página web va a determinar al ganador. Por favor, Viviana, ven conmigo. Paulito, ¿cómo estás? Tú con la riosa, yo estoy acá ya, estoy en mis manos, con el sobre, con el ganador, que va a determinar quién gana. Acá hay tres puntos, acá hay tres puntos que valen 7 mil dólares y valen muchísimo para ellos. Señores y señoras, gracias a la página web, porque la diferencia era solo de un voto, la pareja ganadora de esta edición de Amigos y Rivales es la pareja compuesta por... ¡Tula Rodríguez y Giovanni Crall! ¡Ganado! ¡Tula Rodríguez y Giovanni Crall! ¡Se le llevaron 7 mil dólares! ¡Tula Rodríguez y Giovanni Crall! ¡Un gran segundo lugar para Cristian Domínguez ¡Y Melisa Loza! ¡Grandes participantes! ¡Felicidades! ¡Y ahí está Viviana Rigaflata que ha venido exclusiva al entregar el cheque. ¡Nos vamos, señores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, KR, nuestro gran oficiador! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!